bueno muchas gracias a todos los que siguen mi canal de youtube no olvides darle like suscribirte y compartir en este vídeo te voy a enseñar a usar el chitu box el cual vamos a importar el archivo que hemos escaneado en 3d de la boca la cual estos archivos los vamos a sacar mediante un escáner bucal el cual tiene la apariencia de ser un cepillo donde en esta parte superior vamos a colocar los soportes y los soportes nos van a soportar el modelo en la placa para realizar la impresión 3d y podemos cambiarle algunos diámetros ya sea que lo pongamos colocar también manual o automático diferentes formas como de islas o otras formas como pequeñas o delgadas en las partes donde lleve más voladizos recordemos que lichi es un poco más completo ya que nos deja modificar o arreglar si el problema tiene algún problema en la malla de impresión aquí también lo vamos a poder girar con él con el mouse o con las funciones que tengamos aquí en el lado izquierdo aquí podemos realizar la rotación si no nos cabe de forma horizontal en nuestra placa de impresión también podemos ver algunas de las anomalías en los soportes podemos imprimirlo un poco más grande o escalarlo ya sea de modo gigante para tener una mayor visibilidad de la cavidad bucal y podemos invertirlo en modo espejo podemos rotarlo con la parte derecha del mouse con el clic derecho donde podemos verlo también en rayos x o en el slice aquí debemos de cuadrar también lo que es la impresora ya que aquí no la tengo cuadrada debemos de adjuntarla la impresora se adjunta desde la parte superior de esa ventana de donde tiene una hojita con un más vemos que el programa es fácil de trabajar en esta parte de aquí tenemos todo lo que es acerca de los soportes ya que no podemos imprimir esta mandíbula o esta parte de los dientes directamente con con la placa porque nos va a quedar imperfecta siempre debemos de aplicar los soportes tratar de hacer los malos los más livianos posibles para que a la hora de cortarlos y elijar el modelo no haya ninguna alteración aquí con él con el mouse con el clic derecho van a poderlo rotar y en esta parte de aquí de settings van a poder cambiar algunos parámetros de nuestro modelo él nos va a dejar también ver aquí el tamaño que nos está ocupando en la placa de impresión aquí en settings podemos adjuntar la impresora la cual en mi caso es una crea lity l d c ld 0 0 0 2 h y le cuadramos los dos billos de el color para el color para el color para la los parámetros que tenemos de la impresora de la resina también si queremos que nos saque algunas partes con el precio esto nos hará cálculos de consumo y de dinero a la hora de renderizar el archivo y darle slice cuando le damos slice nos va a generar el archivo o el código máquina que nos va a leer nuestra impresora 3d para poder introducirlo en la impresora y no lo pueden imprimir aquí también vemos el consumo vemos todo lo que va a demorar podemos también deslizar en la pantalla negra que vemos ahí vamos a ver capa por capa de la revelación que va a hacer la impresora cada vez que baje hasta el feb y se adhiera cada resina cada capa para realizar la impresión 3d completa de nuestro maxilar superior no olvides darle like suscribirte compartir a mi canal el cual es lo que apoya a mi labor educativa de h3d también donde te enseño varios tips de impresión 3d escaneo de piezas ahora donde te estoy enseñando a imprimir algunas partes de maxilofacial superior e inferior en ontología 3d dale like comenta y comparte y y y y y y y y y Gracias por ver el video.